Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video en tutorial básico acerca de Blogger. Lo que les voy a enseñar en este video en tutorial es cómo cambiar una plantilla. Esta es la plantilla actual que tengo aquí en mi Blogger. Aquí tengo links y etiquetas y anuncios agregado. Abrimos una ventana nueva y escribimos vtemplate.com. Aquí aparece una lista de plantillas o templates en inglés. Voy a dar un clic aquí donde dice Demo y es así como se mira esta plantilla. Le doy un clic justamente aquí donde dice Download. Después de eso le doy un clic aquí. Después le doy un clic donde dice Show in Folder. Creo una nueva carpeta o folder. Arrastro el archivo que acabamos de descargar en este folder nuevo. Le doy un clic primario, después clic secundario, después un clic donde dice Extraer aquí. En este folder que está en medio de estos dos le damos doble clic y este es el archivo que acabamos de descargar y este es el archivo que vamos a utilizar. El tipo de este archivo es XML. Voy a cerrar esta ventana. Vengo aquí en el escritorio. Le doy un clic en Diseño. Acuérdense, esta es la plantilla actual que tenemos. Le doy un clic aquí. Después le doy un clic aquí donde dice Edición de HTML. Le doy un clic en medio de estos códigos. Clic secundario. Después le doy un clic primario donde dice Select All o Seleccionar Todo. Después le doy un clic secundario. Copy. Después de eso le doy un clic donde dice Choose File o Escoger Archivo. Le doy un clic aquí. Un clic para seleccionar este archivo que es XML. Le doy un clic en Open. Después le doy un clic en Subir. Aquí nos advierte que si queremos mantener estos widgets. Aquí lo conocen como Widget, que son esos gadgets. Que habíamos agregado anteriormente en los videotutoriales anteriores. Aquí se nos está diciendo que si los queremos mantener. Daríamos un clic aquí donde dice Mantener Widgets. Si no lo queremos mantener. Le daríamos un clic aquí en Eliminar Widgets. En este caso los quiero conservar. Así que voy a dar un clic aquí en Mantener. Después de eso le damos un clic aquí en Guardar Pantilla. Ahora le damos un clic donde dice Ver Blog. Aquí lo que me está estorbando un poco es el reproductor de YouTube. Para cambiar el tamaño del reproductor. Regresamos dando un clic aquí. Clic en Creación de Entradas. Editar Entradas. Le damos un clic aquí en Editar. Cambiamos el 560 por 460. Cambiamos nomás el número 5. Después le damos un clic en Guardar. Después le damos un clic en Ver Blog. Como se dan cuenta ahora se nos hizo más pequeño este reproductor. No lo voy a hacer en este. Porque quiero que este video en tutorial sea un poco corto. Así que esto es todo creo. Ahora ya saben cómo cambiar una plantilla a Zoom Blog de Blogger. Y bueno esto es todo. En este caso voy a regresar a la plantilla anterior que yo tenía. Que es este. Así que para hacer eso. Como había copiado en el principio. No sé si se dieron cuenta. Había copiado. Así que regreso aquí. Le doy un clic aquí donde dice Diseño. Edición. Un clic entre todos esos códigos. Clic secundario. Seleccionar todo. Después con el teclado Delete. O simplemente le damos aquí en Delete. Después clic secundario. Best. Clic aquí en Guardar plantilla. Después le doy un clic en Ver Blog. Como se dieron cuenta desde el principio. Esta es la plantilla que había tenido. Y lo deseo conservar. Y bueno espero que este video en tutorial sea de utilidad. Para las personas que quieren cambiar su plantilla. Esto es todo. Aquí pueden escoger las plantillas. De estas formas aquí. Por destacado. Por tópicos. Por el estilo. Por actividades. Y por fiestas que se celebran. Y pues gracias por ver este video en tutorial. Se cuidan hasta la próxima. Adiós. Adiós.